¿Cómo explico yo esto? En algún momento A mí me dieron la key de este juego Este juego ha salido hoy Y yo estaba a las 12 Mirando la nada, pensando en todo Diciendo ¿Qué juego hoy? No me apetece una puta mierda jugar a Minecraft ¿Qué juego? ¿Qué hago? Y de repente Entro en Steam y me parece Nuevo Mobihouse Leo la premisa ¿Vale? La voy a leer aquí Y la premisa es la siguiente ¿Vale? La premisa es Gestiona tu propio estudio de cine Contrata talentos, escribe guiones Y graba la película de tus sueños Mientras equilibras los caprichos De tus fanáticos y críticos Y entonces He dicho ¿Y si lo hago todo con I? Rollo Elegimos por aquí De qué es una peli Y se lo decimos A ChadGPT ¿Qué pasa? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy Nueva partida Se escucha y se ve todo bien Te damos la bienvenida a los 80 Bienvenido al estudio Las cámaras están listas para ratar Vamos a viajar a través de las décadas más emocionantes de la historia del cine Empezando ahora mismo En los 80 Estarás a cargo de escribir guiones y producir películas Y no te olvides de tener las finanzas controladas Vale Muy ochentero la verdad Nombre de la empresa Lo voy a elegir todo ChadGPT Me puedes decir Como Mira Lo voy a Te puedo poner Os puedo poner en algún lado Algo con el se puede enseñar No Vale Ventana ChatGPT Agregar Vale Lo pongo aquí abajito Porque Esto es puta magia Lo vas a ver Esto Esto es magia Lo vais a ver en super chiquitito Pero bueno Creo que Creo que no Creo que va a molestar más que otra cosa Así que Vosotros confiar en mí Confiar en que realmente tal ¿Me puedes decir Cómo Llamarías A una Empresa De cine Que Use la Palabra Lobo Vale Estoy chico Joder Pues imagínate Yo Vale Voy a avisar Por Instagram De que estamos en directo Adel No No Ata la volvulo Vale Vamos a llamarlo Como hacemos muchas veces Libre interpretación Que me muero Libre interpreta Gracias Que sea una media luna Y activamos tutorial Porque si no nos vamos a ir a la mierda Muy rápido Vamos a poner en marcha nuestro estudio Pursa sobre el edificio de empleados Para contratar a un guionista Vale, por hecho Vale, contrata a un guionista Estos son los guionistas interesados En unirse a nuestro equipo Cada guionista tiene una habilidad de destreza y creatividad Nuestro objetivo es producir películas Con la mayor destreza y creatividad posible Resolución a un guionista 7, 5, 6, 7 Richard está muy bien Richard se va con nosotros Joder, que sucio lo tiene el hijo de puta Genial, ahora tenemos un guionista a bordo Pulsa en el edificio de empleados Para empezar a escribir un guion ¿Puedo escribirlo yo? ¿Aventura o fantasía? ¿Aventura o fantasía? ¿Aventura o fantasía? El título de una película de aventuras En la cual el protagonista ¿Cómo se llama el protagonista? Se llame ¿Cómo se llama el protagonista? Anderson ¿Le pasa algo a Anderson? ¿O Anderson es una persona normal? Que tiene asma Vale La búsqueda de Anderson Aire de aventura Me ha gustado Me ha gustado ¿Qué hijo de puta? Fijaros El tiempo que haga falta Richard Tú puedes La búsqueda de Anderson Aire de aventura Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado mucho Vale Esto es literalmente El juego de El juego de Del de los juegos ¿Sabes? El tycoon este de los juegos Solo que con cine Que me gusta más Vamos a pensar Vale A ver Yo creo Que Anderson Va Va en una diligencia Porque el pobre Si no se ahoga Es un Es un as Se muere en el proceso Pero es un as Y el antagonista Es un político Que le quiere quitar El Los inhaladores No sé por qué Pero creo que esta película No está saliendo muy bien Creo Creo que por lo que sea La historia De un asmático No No está No lo está clavando Por lo que sea Es porque tiene asma ¿Verdad? Es por eso Vale Por lo que sea Tiene un mensaje Bonito O sea Esta es la nueva Whale ¿No? Para que nos entendamos Ahora que tenemos Un guión completo Podemos empezar A producir la película Pero primero Tenemos que contratar A un director Pulsa sobre el edificio De producción Para contratar Un director Y luego vuelve A pulsarlo Para empezar La producción ¿Contratar Un director? Mira que Que No te voy a engañar Que este tío Tenga Potter En el este Me ha ganado Ay Dios Un cortometraje Y da suerte Mete al señor Potter Vamos a confiar Muy fuerte En Potter Hijo de puta No he empezado Ni a trabajar Y ya se está Comiendo pizza Este es el más listo A ver una Y tú vas a empezar Con una película De fantasía ¿Me Puedes Decir El Título De Una Película De Fantasía Donde ¿Protagonista? El Protagonista Se Llame El Canelas ¿Qué le pasa Alcanelas? ¿Qué le pasa Alcanelas? Alcanelas Y Vale Tiene Una Pierna Mal Por lo que sea La parte De la pierna Mala Le ha dado Igual El Canelas Y La búsqueda Del Talismán Perdido La parte De la pierna La da Igual Ahora Agradecido Que Con Clash Ya da Igual Porque Mira El casting Más Barato Más Baratucho Que No Estamos Aquí Como Para Vale Vale El Canelas Es una Es un Es En una Tierra De Ensueño El Canelas Es un Guerrero Que Se Quiere Enfrentar Contra Un Gitano Malvado Me Cuadra Me Me Cuadra Literalmente El Canelita Totalmente Mira El Claro O sea El protagonista Tenía que ser Un tío Si o si Porque La búsqueda Anderson Isaac Tú Te llamas Anderson A partir De ahora Te ha tocado El Momento De estar En el Presupuesto Para Producción A los Distintos Departamentos Vale Volta Sin Que Enfrento Los Yo solo te digo Que estoy perdiendo un montón de pasta Yo espero que alguna de estas de repente Diga la gente a lo mejor Aunque sea por el nombre Dime Un high school musical Me parece Me parece bien, pero no tenemos los musicales No tenemos desbloqueos los musicales Si era lo suyo Desbloquear el musical para eso De fantasía No se yo si eso Tiraría, eh Con el título High school School Musical Musical ¿Me lo puedes adaptar a una película De... Ficción hemos dicho? De fantasía En las que estén Las tierras De Mordor El GPT me está mal Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ojo La batalla en la escuela Del alto reino En Mordor Y ya está Lo que... Chas Vale, vale God Vale, 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 vale Hay un problema en el set Director, en edición Necesitan su ayuda Tenemos que demostrar El paso del tiempo en una secuencia Pero nadie recuerda cómo La ambientación es una tierra de ensueño El protagonista Es Solitario o friki ¿Solitario o friki? Tengo dudas Siendo un musical Un friki Y el antagonista Me hace mucha gracia Que sea un niño malvado De repente estamos aquí En el Resident Evil 4 No, no, no Un niño malvado Un niño malvado Hazme caso Los niños malvados Un homúnculo, claro Pues Pero eso te das cuenta luego Te tienes que ver El final de la peli Si no, no Hemos producido En nuestra primera peli Ahora podemos buscar Distribuidores Pulsa sobre el edificio De empleados Distribuir ¿Alguien quiere esto o qué? Como somos un estudio nuevo y desconocido Ahora mismo no hay ninguna distribuidora Interesada en distribuir nuestra película Necesitaremos dar a conocer nuestra película Para tener distribuidoras Deberíamos participar en festivales de cine Para dar a conocer nuestra película Vale Vale El festival parece estar hecho para nosotros Cuando hayamos participado Faltará un mes para que el vaya a robar Y perdona Vale Participo Con esto Genial El fe Nuestra película Durante un mes entero Así los invitados del festival Y después de los jueves Espero que nos ganemos Ok Ok Los jueces del festival Quieren saber sobre nuestra película Tenemos que resaltar la parte de la película En la que estamos más orgullosos La trecho Fue Hombre, yo creo que la historia La historia fue muy importante Nuestra travesía No ¿Vamos a hacer una película de aventuras? Dime el título De una película De aventuras En la cual Su protagonista Sea Pepe El panadero Y quiera Dejar todo Por sus Sueños El panadero soñador Una aventura más allá del horno Me gusta el título No cabe el horno Más allá del horno Bueno Una Más allá Una aventura más allá ¿Allá de dónde? Pues allá Más allá del horno Fue Cualquier Fue Tened Más allá del horno Tened Me gusta el horror Fue Más allá del horror Me gusta el horror Hemos quedado quintos Quedar quintos ¿Qué quiere decir? Panadero soñador Quería recorrer La galaxia Y era el puto amo Pero su problema Era que 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 se encontró un iceberg en su cabeza Que le colapsaba totalmente Sus ideas Me gusta Hemos completado nuestro primer El Titanic Nuestro primer festival de cine Ganar o perder festivales Puede afectar al ánimo de nuestros empleados Deberías tener cuidado Y mantener felices a nuestro hostal No hemos perdido gente No hemos perdido gente Si nuestros empleados están felices Debemos seguir escribiendo guiones Y produciendo películas Consulta la Para devolver técnicas No hematográficas adicionales Podemos hacer algo Bueno, pues la gestión de equipo Bueno Ya podemos enseñar un par de cosas A nuestros empleados A que leen el empleado Entrenarlo y especializar sus habilidades Hombre A 10k Damos A 10k A 10k A 10k A 10k A 10k A 10k A 11k A 11k A 11k A 11k A 12k A 12k ¡Ostia!